¡Suscríbete al canal! ¡El careperro, Armando! ¡Venite a jugar mejor! ¡Ah! ¡Mira qué cagada lo voy a hacer aquí! ¡Observa! ¡Observa! ¡Observa, caballo! ¡Uy! ¡Lo puse con construcción! ¡No importa! ¡Casi me mata! ¡Habpertla! ¡Observa! ¡Suscríbete al canal! ¡No está roto! ¡Observa! ¡No está roto! aca comieron un pernilostrado Armando, carepeocha Esta cosita es para brincar más alto Y vamos a ir aquí No me acabe la gasolina por andar de loco No me acabe la gasolina Y aquí hay cosas escondidas No me acabe la gasolina 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí Ya te escucho Ahorita voy a la... A la... Sala Sí, a la sala Solo voy a ver si la logro terminar No me acabe la gasolina Estaba un loco bailando y le metí un francazo ¿Eso es en solitario en dúo? En solitario, no hay nadie más ¿Qué me acabe la gasolina No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ya se fue. Mira, la voy a ganar. Sí, gran. 11 perros. Sí. Y nos vamos a enfrentar dos que tenemos este escudo. Digo, el... El escudo. El... Quedan nueve personas. Eh, ¿se van a poder ayudarme? No. Estoy encima del otro que tiene el... El escudo. ¡Es el colombiano C! ¿Qué? ¿Vale? ¿Eh? ¿Vas a alguien? ¿Qué es lo que dice? ¿No está haciendo un niño? No va a decir un niño. ¡Vamos! me mató